Acá es, acá es donde está Pablo Dar, acá es Dios mío, Pablo, Pablo, ¿dónde está la Pablo? ¿A quién le pido? Así es que señora, vamos a hablarle que hay señora buenas noches, disculpe, puede llamar a Pablo Dar por favor. Buenas noches, acá no hay ningún Pablo Dar. Acá viene señora, no lo quiero ocultar por favor. No hay ningún Pablo Dar, no voy a repetir, así que por favor retire esto ya. No, 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 yo no voy a hablar, Pablo, yo sé que estás escondido ahí, yo sé que vas a ver esta grabación. Pablo, te has querido burlar de mí, ¿no Pablo? ¿Qué cosa crees que yo voy a olvidar? Mira, esa vez que me decías que estaba aquí en tu personalidad, en tu spin, ¿ah? ¿Te crees ahora porque tienes dos spin? Una que hay niquitos, otra en Zarapoto, acá hay niquitos me seduciste. Cuando me decías, pisa bien, pisa bien, total has terminado tú pisándome bien. Y el resultado de eso, mira a tu hijo, mira a tu hijo. Ya ves, ya ves tú, tú eres tu padre desgraciado, ¿ya? Así que ahorita mismo me vas a hacer, vas a tener cargo de este niño. ¡San Pablo! ¡Vamos señora, ya ven a Pablo Dar. ¡A mí no me grites, a mí no me grites, yo quiero que hablo de ver con Pablo, tablaza, ¿ya? Mira, acá hay ninguna tablaza, mira lo que hay bien, porque te vamos a dar acá. ¿Cuál loca, cuál loca, escupida, cuál loca? Acá no hay ninguna loca, ya, tómalo Pablo, tómalo Pablo. Te da algo hasta que te echo agua. ¿A mí no vas a bañar? A mí no, no, mira. ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! Gracias.